Estamos aquí hoy, día 28 de diciembre, y aunque sea día 28 esto no es una broma, ¿no? Esto es verdad. Estamos por un motivo mucho más serio que pueda ser eso, que es el que la denominación de origen quiere colaborar con esta organización, que es el Proyecto Hombre de Alicante, y quiere colaborar porque considera que es un trabajo el que tienen, una iniciativa digna de que se colabore con ellos, porque ayudan muy mucho a muchas personas, a muchas familias que están sufriendo lo que son, la dependencia de drogas, y eso debe ser muy duro. Yo no lo he sufrido, y doy gracias a Dios, pero entiendo que debe ser muy duro para las familias que lo sufren y para las personas que lo sufren directamente, porque no se trata de algo raro, es una enfermedad, o es no sé cómo se denomina, pero las personas que están atrapadas en ese mundo lo pasan muy mal. Entonces nosotros queremos colaborar, y ha venido Maritina, que es miembro de esa organización, a estar con nosotros y a recibir un detalle para que la noche de fin de año todos los internos y los que sois terapeutas, los que estáis allí con ellos, pues podáis degustar las uvas de Vinalopó, la uva embolsada de Vinalopó, y formular esos buenos deseos que se formulan en ese momento de la transición de un año a otro, al son de las campanadas, y además lo que nosotros deseamos desde nuestra organización, que es la denominación de origen, es que sirva, podamos colaborar o servir de alguna forma a que esos buenos deseos se cumplan, y que tengáis muchos éxitos porque de eso estará el bienestar de muchas familias, porque si vosotros, si la organización tiene éxitos es porque hay muchas personas que se recuperan y sus familias dejan de tener ese peso encima, y eso es bienestar para ellos, para vosotros por supuesto una satisfacción, pero para toda la sociedad un beneficio, y os animo a que sigáis en esa labor que considero fundamental. Pues muchísimas gracias por esta iniciativa que ha tenido la denominación de origen de la uva del Vinalopó, efectivamente, como tú has comentado Pepe, esto es una enfermedad, una enfermedad que llega muy de cerca a muchísimas personas, y que es una enfermedad muy sufriente, que no solamente padece la persona que tiene un problema de adicción, sino que implica a toda su familia y a todo su ambiente social y demás, su proyección en el trabajo, su proyección a nivel familiar, a nivel amistad, en fin, en su vida del día a día. Para nosotros es muy importante no solamente tratar a la persona que tiene el problema, sino también a su familia. Nosotros siempre hemos dicho que hay que conocernos para que se nos quiera, porque trabajamos con un colectivo de personas que sufren su mayor desgaste, es el sufrimiento que tienen con respecto a cómo afronta la sociedad un problema de adicción. Entonces, bueno, pues simplemente decir que muchísimas gracias por esta iniciativa, que el hecho de que vosotros hayáis contado con nosotros favorece que estemos motivados para llevar nuestro trabajo adelante, y que sin lugar a dudas este año, cuando toquen las doce campanadas, nosotros formularemos muchos deseos de recuperación para la gente que nos necesita y de agradecimiento para iniciativas como la vuestra.